Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La innovación social es un tema que revisa importancia para el país. En la última década, actores públicos y privados han desarrollado iniciativas en busca de soluciones novedosas a los problemas que enfrentan las comunidades y sus territorios en Colombia. Precisamente la Universidad Nacional, desde su sede de Presencia Nacional en Tumaco, ha venido desarrollando proyectos con el fin de promover acciones que permitan fortalecer el tejido social y aporten el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Para conocer algunas de estas iniciativas y entender cómo se avanza en la construcción de paz y apropiación social del conocimiento, hablaremos con el profesor John Joseph Rak Selparak, director del Instituto de Estudios del Pacífico de la sede de Tumaco. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Profesor, quisiera empezar este programa preguntándole por qué el énfasis que la sede de Tumaco ha decidido por el tema de la innovación social en diferentes proyectos. Muchas gracias, Laura. Para nosotros, la innovación social es una apuesta que articula tres ejes misionales de la universidad. Y no solo las disposiciones al servicio de los territorios, sino que desde la innovación se aprenden colectivamente y proporcionando un diálogo de saberes que articulan diferentes perspectivas y herramientas para construir soluciones a problemáticas y necesidades y intereses comunes. La universidad tiene grandes fortalezas en formación e investigación, pero también es importante que reconozcan que se articulen los saberes, conocimientos y experiencias tanto las comunidades como la universidad. Es por esto que en la universidad nos enseñan, ¿no? La unidad se aprende de ellos. Lo hemos vivido de estos espacios que hemos generado, los cuales se han convertido en un escenario de aprendizaje colectivo. Depende de tejido social que han convertido en lo más importante, a pesar que muchas veces sean intangibles. En el Pacífico colombiano, además, existe una enorme riqueza, naturaleza biodiversa, ambiental, cultural y ancestral. Existe, sobre todo, una enorme riqueza potencial humana. Por ejemplo, la población de Tumaco, en donde se ubica especialmente nuestro cerebro, tiene una calidad humana invaluable. Son personas con grandes valores, saberes, talentos y capacidad, y tiene mucho para aportar el proceso de construcción del país. Quisiera que hiciéramos énfasis, profesor, en el proyecto de los, en el espacio de reconocimiento para la paz. ¿En qué consiste? ¿Cómo se ha llevado a cabo desde la sede de Tumaco ese proyecto? Para nosotros, el espacio de reconocimiento para la paz es un programa, no es de nosotros, fue creado por vicerectora de investigación de la Unidad Nacional, en el que, por medio de los proyectos de inclusión y aprobación social, buscamos que las personas que no hacen parte de la comunidad académica tengan la oportunidad de relacionarse con los saberes y productos generados en la universidad. En contraste, los profesores de la universidad también aprenden de las experiencias, de los conocimientos propios de las comunidades, lo cual realmente nos parece muy significativa para su saber académico y también fortalece los medios de interacción con la comunidad. La sede de Tumaco, la sede de Presencia Nacional de Tumaco, apoya esa iniciativa primera vez en el 2016, segunda vez nos lideramos en 2018, con el objetivo de impactar a la comunidad universitaria y al territorio, fomentando el diálogo de saberes para apropiar tanto el conocimiento científico como ancestrales, así como fortalecer el tejido social, para generar participación ciudadana, respuesta de la sociedad, transferencia de tecnología y el rescate de las prácticas desde el desarrollo de innovación social y materialización de la extensión universitaria. Para nosotros los espacios de reconocimiento para la paz parten de las dos perspectivas principales. El primero es el conocimiento, para aportar la generación y uso del conocimiento científico y tecnológico, la socialización de las ciencias y el desarrollo de proyectos en diversas áreas del conocimiento. El segundo es el tejido social, para transformar la comunidad en potencial para inventar, innovar e inspirar a otros. Y permitir la construcción de redes de comunidades y crear y consolidar espacios de comprensión, la reflexión y el debate de las soluciones de problemas sociales, políticos, culturales y económicos. Profesor John, ¿cuál es el balance de este proyecto llevado a cabo, como usted dice, en estos últimos años desde la sede de Tumaco? ¿Qué balance podemos hacer y cómo esto ha realmente aportado a la comunidad? Me gustaría comentar un poco sobre las versiones, como le dije, arrancamos en 2016 en el municipio de Tumaco, en el primer lugar impactamos 1.200 personas, desarrollamos 14 actividades, contando con 66 sesiones en diferentes áreas. Dentro de la participación de estas versiones se encontraron las comunidades educativas, los estudiantes de colegios de grado octavo hasta grado once, padres de familia, asociaciones productivas, artesanas y artesanos, iniciativas de emprendimiento, lideresas, líderes sociales, víctimas de conflicto armado, desmovilizados, estudiantes mismos, los estudiantes de peama de Sede de Tumaco en comunidad general. Para el 2018, la dirección de Sede de Tumaco, junto con el Instituto de Estudios del Pacífico, lideró el segundo fase, nos llamamos como reencuentro de espacios de reconocimiento para la paz. En la coordinación con Facultad de Arte, Facultad de Medicina Veterinaria y Histoaltecnia y la Facultad de Ciencia, nunca hicimos el trabajo solo, y también el Laboratorio de Innovación para la Paz en el Instituto de Ciencia, Tecnología y Alimentos, ICTA. En la segunda fase, en 2018, nos logramos impactar más de 2.500 personas. Dentro de eso se encuentran una gran variedad de personas, como instituciones educativas nuevamente, instituciones pesqueras, las comunidades pescadoras, instituciones de fomento de cultura, grupos musicales de religiones y obviamente nuestros estudiantes también. Muy bonito, profe. Ese proyecto y la cantidad de personas que han impactado realmente, es poner al servicio de la sociedad y de la comunidad de esta zona, el trabajo y el desarrollo académico de la universidad. Yo quisiera preguntarle por otro proyecto que ustedes también han liderado desde allá y es el TADIC. ¿Qué podría contarnos, profe, en qué consiste este proyecto? Gracias, Laura. No, esa es una iniciativa también muy bonita para nosotros. Nos llamamos TADIC, ese es Taller de Diseño e Innovación Comunitaria. Esa es una reconstrucción del tejido social, aporte a la consolidación de la paz. Es un taller que construimos prototipos de tecnología bajo costo, con materiales de la región, para responder las necesidades e intereses del territorio con y para la comunidad, bajo una metrólogia desde el pensamiento del diseño. Sin embargo, esos prototipos, todos esos tipos, resueltan como una excusa, ya que la importante es generar la experiencia emocional y afectiva. Y a partir de la convivencia, el hacer, el compartir, el fortaleciendo, así que tejido social. Esta iniciativa fue un espacio de co-creación, duró alrededor de 17 días inmersos en el territorio, con 110 participantes de diferentes partes del país, con diferentes saberes y experiencias de vida, tanto diferentes de comunidades también de la universidad participaron. TADIC fue organizado conjuntamente con CERE Tumaco, la vicerectora de Investigación, nos aportó bastante, la Facultad de Ciencia, Facultad de Arte, CERE Bogotá. Además, contó con apoyos de Dioses de Tumaco, y la participación de dos universidades extranjeros, de la Universidad de Waterloo, Mount Royal, Canadá, y Illinois de Estados Unidos. Profesor, ¿cómo hicieron ustedes la selección de las comunidades que participaron en este proyecto de TADIC y cómo decidieron esos temas a trabajar en esos talleres? Es un trabajo realmente bastante despendioso, nos arrancamos con anticipación de ocho meses para preparación de este evento. Primero tenemos que identificar a las comunidades, sus necesidades, su interés, sus problemáticas. Como resultado, nos llegamos a diez comunidades diferentes, entre ellos artesanos, concheras, pescadores, artistas, lideresas, líderes, profesores de los colegios, también participaron, instituciones educativas, además de emprendimiento y colectiva de la región. Por tal motivo, los temas seleccionados no parten de ninguna metrología, no utilizamos ninguna metrología como tal, sino los intereses propuestos por las comunidades. Dentro de estos, quiero resaltar los prototipos del trabajo que hicimos fue arrancando con residuos de pesca, un parque comunitario, residuos plásticos, memoria histórica de la paz, cultura y mujeres reales. Entonces, allá, por ejemplo, en el cultura y mujeres reales, nos hicimos diseño de marcas sobre valores de inclusión, responsabilidad social, bienestar, empoderamiento. Hicimos otro tema de la enseñanza de matemáticas, ese espacio de currículo alternativo para aplicación de matemáticas. ¿Cómo podemos insertar música dentro de la enseñanza de matemáticas? Habilidad del lenguaje, instrumentos musicales, optimizamos los procesos de fabricación de instrumentos, marimba, plegable, trabajamos sobre esto. En cacao, por ejemplo, en productiva, bicimolina para cacao y cartillas de recetas artesanales. Soberanía y seguridad alimentaria, trabajamos sobre bicimolina para fabricación de harina de platano. Profesor, ¿qué de este trabajo realizado en los diferentes talleres se ha logrado convertir en proyectos o beneficios reales para la comunidad? Mira, es uno de los aportes más significativos de estos nos permitió llevar para varios otros proyectos como tal. Nuestro objetivo principal de esos aspectos fue, es como para crear el ambiente de co-crear, del proceso de co-creación y dejar capacidad de instalar. Ese es un tema que nos interesa bastante en este tema particular. A través de iniciativas de innovación social de gestión de conocimiento, liderada con el Instituto de Estudios del Pacífico, tiene aportada principalmente en fortalecer el tejido social en el territorio, proporcionando vínculos, alianzas, lanzos, lazos y cooperación entre la universidad y la comunidad. De igual forma, a través de estos procesos, los participantes tienen otras herramientas perspectivas para abordar sus necesidades problemáticas y intereses. Ha logrado potenciar sus talentos, habilidades y potenciar sus procesos de creación e innovación. De lo más importante, lo que comunidad ha logrado afianzar y fortalecer sus procesos y saber, creer en ellos mismos y empoderarse en los procesos locales. Profesor, a manera de balance, ¿se podría decir que la Universidad Nacional de Colombia ha contribuido a que la comunidad de Tumaco tenga mejores herramientas para manejar sus necesidades? Bien, podemos decir, uno de aporte más significativo que permitió al desarrollo del taller de diseño de innovación comunitaria, por ejemplo, TADIC, fue el fortalecimiento de vínculos de la universidad con el territorio. En la Universidad de Tumaco tenemos una relación cercana con las comunidades de Tumaco y de las otras zonas del Pacífico colombiano. Ellos cuentan con nosotros y nosotros contamos con ellos. Este nos permite también, además, que la comunidad de Tumaco continúe participando en los procesos de innovación social y gestión y el conocimiento que viene adelantando la historia de Tumaco y el Instituto de Estudios del Pacífico. Específicamente, algunos ejemplos de iniciativas relacionadas son construyendo juntos los sueños de Tumaco, el proyecto de matemática y música, co-creation, estrategia de adaptación al cambio climático, particularmente pesca, el programa de ondas bio de 1100, entre otros. Hay bastantes iniciativas que estamos implementando en Tumaco, parece, en ese aspecto. Precisamente, profes, la última pregunta que tengo antes de finalizar el programa es, ¿qué otros proyectos de investigación, de sesión y innovación se están desarrollando desde la sede de Tumaco y desde el Instituto de Estudios del Pacífico con la comunidad? Sí, solamente para comentar, este año nos logramos tener más de tres proyectos de regalías, en particular para la región de Tumaco, que además hicimos como más de ocho o nueve actividades en este año 2020, estamos hablando. La iniciativa social, para mencionar algunos, importante resaltar, puedes decir, la iniciativa que estamos hablando antes, en la construcción juntos los sueños de Tumaco. Es que una articulación con los grupos de investigación UNLAB 4.0 de la Facultad de Ingeniería de Tere Bogotá, por medio de fundación de Afro en Fronteras, permitió que más de 180 niños y adolescentes de varios de nueve milenios, con el Centro Afro y el barrio Viento Libre, con la escuelita de Parroquia del Pindo, participaron en unas vacaciones científicas. Esas apuestas buscan los niños, adolescentes y exploren su pasión, enfrenten sus paradigmas y desarrollen habilidades de lectoescritura e innovación, aparte de fractales, generando pensamiento crítico, trabajo colaborativo, desarrollo de habilidades comunicativas y habilidades tecnológicas, enfocando en electrónicas, programación y sistemas. Otra iniciativa, para comentar rápidamente, en este momento estamos en proceso de generar un laboratorio, colaboratorio, prototipar a distancia. Es qué y cómo hacerlo, liderado por el doctor Antón Lafuente, de Mediolab, de Madrid, España. Una oportunidad para intercambiar experiencias relacionadas con la cultura de prototipado y en donde los participantes podrán interactuar en un taller de tres sesiones, uno de ellos prácticas. Esas colaboraciones iniciarán en próximas semanas. Aparte de eso, es importante para comentar también, se conoce el proceso de PLEI 2034. La serie TUMACO se trabaja de manera articulada con las instituciones líderes y lideresas del Pacífico colombiano, como una apuesta de innovación social. Porque a pesar de todo, trata en un proyecto institucional, proyecto institucional de carrera, también del carácter administrativo del Ejecutivo de TUMACO, se logró que en esta planeación estratégica, la comunidad fueron la protagonista. La comunidad aportaron activamente desde sus necesidades problemáticas e intereses. Profesor, una última pregunta. Con esas iniciativas, ¿se considera que la comunidad conoció mejor su territorio, lo habita de una mejor manera? Yo creo que sí. La idea es primero crear confianza. Ya logramos crear esa confianza con la comunidad. Entonces, comunidad cree en nosotros. Ahorita tenemos más presión para lograr cumplir esa creencia que ellos tienen sobre la universidad. Entonces, específicamente para mencionar, sí, la universidad ya ha creado ese espacio, ese tejido social con la región. Esperemos nos podemos seguir apoyando varias iniciativas en este tema. Bueno, profesor, de esa forma hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos su participación. Realmente, la sede de TUMACO de la universidad se ha convertido en una ventana para el desarrollo de la comunidad y de los jóvenes de esta región del país que tanto apoyo. Necesito muchísimas gracias, Profesor. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión, a este programa. Los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.